Por primera vez en Argentina, se realizará un informe laboral para determinar la violencia ejercida por jefes, supervisores, mandos medios y dirigentes sindicales. Será anónimo y no te solicitaremos datos personales. Será realizado por y para los trabajadores y afiliados a diferentes gremios. El objetivo es determinar la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social gremial que estos actores tienen en la vida de la comunidad. En este informe, vas a poder denunciar anónimamente a tu agresor y, de esta manera, podremos determinar qué medidas adoptó la patronal y tu sindicato para evitar la violencia.